Los festivales son un evento recurrente de Splatoon 1 y 2, organizado por las calamarciñas, maritina, y por las cefalopop, perlimarina. Durante este evento, los jugadores son capaces de elegir entre dos bandos, al elegir uno, los combates se efectuarán contra jugadores del otro bando, para así determinar la opción favorita. Hola gentes de Youtube, hoy estamos con un video distinto a lo que últimamente hay en el canal, esto porque la secundaria está mandando muchas tareas de mierda, y se me dificulta mucho hacer las parodias con la secundaria molestando, si, ya se estoy usando la voz loquendo ¿por qué? Porque me apetece, porque quiero y porque puedo. Hoy les traigo, todas mis elecciones de los splatzes de Splatoon, así que bueno, ya he explicado que son los splatzes, vayamos con el video. Si no le das like a este video entonces marina te odiara. El de perros y gatos, este fue el primer splatzes de todos, mar estuvo en el equipo de los gatos, y tina en el de los perros. En este splatzes los perros, en popularidad, fueron muy votados, con un 62%, mientras que en combates ganaron los gatos con un 51%, pero ganaron los perros por solo 20 puntos. En mi opinión de basura, estoy de acuerdo con tina, me gustan más los perros, así que punto para asr producciones. Antes de continuar, quiero decirles que vamos a revisar solo los splatzes de américa. El segundo splatzes de este video, es el de montañas rusas, y toboganes de agua. Mar está en el equipo de montañas rusas, y tina en el de toboganes de agua, en este splatzes las votaciones las ganó tina con un 54%, mientras que mar con un 46%, pero los combate los ganó mar con un 53%, mientras que tina con un 47%, así que al final ganaron las montañas rusas con 152 puntos, y los toboganes con 148 puntos. A mi me dio igual quien ganó porque no me gusta ninguna de las dos atracciones, así que no hay puntos para ninguna de las dos. El tercer splatzes, fue de malvaviscos y perros calientes, en este splatzes la popularidad la ganó mar con un 64%, los combates los ganó tina con un 52%, pero, ganó mar por solo 12 puntos, o sea 256, mientras que tina con 244. En mi opinión, me parece bien que haya ganado mar, ya que los malvaviscos son muy ricos, punto para mar, muy buen splatzfest. El siguiente splatzfest, es el de los autobots y decepticons, así es, los transformers, en este splatzfest la popularidad estuvo a favor de mar con un 58%, los combates los volvió a ganar tina, esta vez con un 56%, al final ganaron tina y los decepticons con 266 puntos, mar consiguió 234. En mi opinión también me dio igual quien haya ganado, ya que los transformers siempre me aburrieron, pero igual buen splatzfest. Señor, estos niños no tienen cultura. Quinto splatzfest de este video de porquería, es el de arte y ciencia, en este splatzfest las votaciones y combates los ganó mar, con 51% en los 2 puntos, tina igual, ya que ella en los 2 puntos consiguió 49%, al final, con los resultados de antes, obviamente ganó mar, con 255 puntos. En mi opinión, estoy totalmente de acuerdo que haya ganado el arte, porque la ciencia me parece extremadamente difícil y aburrida, además el arte es algo que me gusta, yo no hago arte, pero me gusta verlo, así que punto para mar. El sexto splatzfest, es de autos contra aviones, en este splatzfest tina aplastó a mar en las votaciones, con un 64%, pero, los combates los ganó mar con un 54%, al final ganaron los autos por solo 4 puntos, la verdad, quedaron muy parejas entre puntos. No les mentiré, los aviones me dan miedo por ya saben que, así que, de nuevo punto para mar. El siguiente splatzfest, fue el de piratas contra niñas, en este splatzfest las votaciones fueron descomunales para tina, con un 72%, pero, si, otra vez pero xd, los combates los ganó el equipo de mar con un 59%, al final volvió a ganar mar, esta vez consiguió 382 puntos. No estoy de acuerdo con mar, ya que los ninjas me parecen más interesantes, así que, punto para tina, splatzfest épico. Ahora, llegamos al octavo splatzfest, que fue el de hamburguesas contra pizzas, en este splatzfest las votaciones estuvieron del lado de tina, con un 63%, pero, ya me estoy cansando, los combates los ganó mar con un 56%, así que al final ganó mar, con 373 puntos. En mi opinión, la pizza está más rica, aparte de que si comes muchas hamburguesas puedes engordar demasiado, en cambio, si comes mucha pizza, obviamente engordarás, pero no será tanto, así que punto para tina. La verdad, los fans de mar juegan excelente. Noveno splatzfest, en este se enfrentó el mal contra el bien, este splatzfest fue algo extraño, ya que el ganador de las votaciones, fue el bien, con un 59%. Pero, ya me cansé de esta mierda, me largó. Los combates los ganó el mal, con exactamente el mismo porcentaje de 59%, así que al final ganó el mal, con 395 puntos. En mi opinión, prefiero el bien, ya que no me gustaría vengarme de mi hermano, por robarme 300 mil diamantes en Frecid XD, así que, punto para tina, un splatzfest que no es bueno ni malo. Ahora toca hacer viajes en el tiempo con este splatzfest, en este se enfrenta el en este splatzfest los votos se los llevó tina, con un 61%, pero, en serio tantos giros de porquería, los combates los ganó mar, con un 55%, al final volvió a ganar mar, con 369 puntos. Yo estoy de acuerdo con mar, ya que siempre quise ver como eran en la edad de piedra, así que, punto para mar, splatzfest excelente. Ahora tocamos uno de los splatzfest más épicos del juego, el splatzfest del pokémon rojo y azul, en este festival las votaciones las ganó mar con un 55%, pero, los combates los ganó tina, con un 59%, así que al final, ganaron los pokémon azules con 399 puntos. No tengo argumentos para preferir a los pokémon rojos, así que punto para mar, uno de los mejores splatzfest del juego. La decepción, la traición amigo. Ahora paramos en el splatzfest de muñeco de nieve y castillo de arena, en este, las votaciones se las ganó mar, con un 53%, los combates los ganó tina, con un 52%, al final ganó tina, con 359 puntos, en mi opinión, estoy de acuerdo con tina, porque los castillos de arena se me hacen más divertidos de hacer, así que, punto para tina. Ahora llegamos a un splatzfest especial, este trata sobre quien es mejor, patricio o bob esponja, las votaciones, como era de esperarse, las ganó bob esponja con un 57%, en cuanto a los combates, los ganó patricio con un 55%, simplemente bob esponja, patricio me parece un personaje muy molesto, así que punto para mar, splatzfest muy especial, y por cierto ganó tina, llegamos a uno de mis splatzfest favoritos, en este te ponen a elegir entre fiestas elegantes, o de disfraces, en fin, las votaciones las ganó mar con un 52%, los combates los ganó tina con un 49%, al final ganó mar, con 358 puntos, la fiesta de disfraces se me hace mejor porque es más divertida, así que, punto para tina. Llegamos al splatzfest de, alondrás tempranas y búhos nocturnos, en este splatzfest las votaciones fueron extremadamente reducidas para mar, ya que contó con solo 28%, mientras que tina con un 71%, los combates también los ganó tina con un 51%, así que al final ganó tina, con 377 puntos, en mi opinión me parecen más interesantes los búhos nocturnos, así que de nuevo, punto. ¡Mírate que la niña duerme! ¿Qué pasaría, si te ponen a elegir entre tu mamá o papá, y el que no elegiste será un villano? Bueno, eso lo podremos vivir en el último splatzfest del juego, en este se enfrentaron las propias calamarciñas, mar y tina, en este splatzfest realmente épico, las votaciones se las llevó tina, con un 54%, y, los combates igual, con un 51%, así que al final, la calamarciña favorita es, tina, como las dos calamarciñas son excelentes, no me pude decidir, así que le pregunté a cada miembro de mi familia, para determinar quién es mejor. Mar o tina, quién es mejor, elegí, esta, mar o tina, quién es mejor, quién es mejor, tina, quién te parece mejor, mar, y mamá, cuál te parece mejor de estas dos, la verde, entonces el premio a la mejor calamarciña, se lo lleva, tina, en este splatzfest al haber perdido mar, se convirtió en villana del segundo juego. Bueno gentes de Youtube, espero les haya gustado el video, nosotros nos vamos y nos vemos, hasta otra.